Hola de tonos vortexianos, soy Dark Kitty y vengo de las paradisíacas y las de Geeky World para traerles video. Así es, ya sé que estamos cansados de no tener retos que nos hagan sentir como allá afuera en una vida llena de hazañas peligrosas, estrés. Así que para devolverles una pizquita de esa realidad el día de hoy les dejaré una lista de juegos de esta generación que será un dolor de cabeza para muchos y no tanto para otros. Pero hey, al menos con esto te podrás ganar un mote de pro player. Creo que sí, creo que sí. Bueno, al menos eso creo. Así que comenzamos con esta lista o mención de 13 de los jueguitos más difíciles de esta generación. Así que, ¡comenzamos! ¡Bien, bien, 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 bien! Empezamos con un juego que sabemos que si eres muy buenazo posiblemente lo pases rápido. Pero hey, hay jugadores que tenemos dos manitas izquierdas y a veces ese tipo de juegos se nos dificultan mil. Y hablo por el hashtag, el bienes por frustración o memes. Sea lo que sea, yo soy tu hombre. Ah, sí, algo así. Sí, burtoxianos, hablo del mismísimo Getting Over With, Bennett Foddy. Que como muchos sabemos, ese juego es muy conocido por algunos momazos que salieron en algún momento de aquí. La premisa es sencilla y rara. Eres un tipo que al parecer estás atorado en algún tipo de olla del tesoro de Leprechon. Donde solo tienes de herramienta un mazo grande. Sí, así de ridículo y raro, pero pues, ¡hey! Son videojuegos. No me miren a mí, yo no lo hice. Dicho mazo grande te va a ayudar para moverte en todo el juego y te llevará a tu destino. Bueno, solo si hace los movimientos necesarios de manera correcta, porque de lo contrario creo que vamos a frustrarnos aún más. Porque necesita ciertos skills para lograrlo. Cabe mencionar eso. Y bueno, para esos gamers que les gusta la speedrun, pues ya hay marcas importantes para terminarlo en unos minutos. Creo que un minuto y cachito, casi dos. Así que denle una checada y digan qué tal les parece este juego por demás. Extraño. Demasiado extraño, debo decirlo. Soy igual que mis antecesores, pero hashtag no sabrás de dónde te lloran las balas, papu. Así es gatutos vortexianos, estoy hablando de Hotline Miami 2 Brand Number. Que aunque su jugabilidad se mantuvo al igual que sus anteriores entregas, este nos ofrece mapas más extensos, los cuales son en parte los pulsantes de la frustración. Porque de repente sin avisar no sabes de dónde te están lloviendo los balazos. El balazo letal. De por sí la vista sanitaria de este juego nos complica un poquito las cosas. El hecho de morir de un solo balazo creo que le da ese extra plus de estrés absoluto. El ya no puedo más, ya quiero tirar este control. Pero no, no lo hagan. Así que la única alternativa es recordar bien los niveles y utilizar la técnica de prueba y error. Prueba y error. Para poderte pasar todos los niveles de este juego. Así que pues, suerte chicos. Con el hashtag yo a ti te conozco, llega el juego de South and Sanctuary. Donde podemos encontrar muchos combates, una banda sonora memorable y jefes finales que serán todo un reto. Y harán que te rasques un ratote la cabeza. La casa creadora es que Studios ha comentado que la inspiración de este juego ha salido del mismísimo Castlevania. E inclusive del Dark Souls. Con el plus de que las animaciones tienen ese feeling de haber sido dibujadas a mano con su temática en 2D. Que no deja las cosas muy fáciles que digamos. ¿Alguien dijo difícil? Si te gusta que te ataquen demonios veloces y no ves ni por donde te llegan los regadazos. Este juego es para ti. Con el hashtag desearía no acabar tan rápido. Pero esta partida. Aclarando, aclarando. Estamos hablando de Devil Daggers en el cual vas a tener que exterminar hordas de demonios que neta no te dejan espacio ni para que respires correctamente o puedas quitar el sudor de tus garritas. Y pues parpadear solo es para novatos. Aquí no puedes parpadear. Al menos para este juego si necesitas ser muy rápido porque sin esperarlo ya estamos muertos. La premisa de este juego es derrotar la mayoría de enemigos antes de que la señora muerte venga por nosotros y acumular la mayor puntuación que se pueda. Y pues si eres bueno para los survival shooters sin duda este será tu juego. Solo recuerden que tenemos varias cosas en contra. La velocidad en la que somos atacados, la cantidad de enemigos y lo fácil que vamos a morir. Así que ya están advertidos chicos. Hashtag mazmorras everywhere. Toca el turno del juego de Darkest Dungeon donde tienes que armar tu equipo pero lo más importante es que tienes que cuidar la salud de cada uno porque amigo. No es por darte malas noticias pero en este juego si hay permade. Quiere decir que si se muere un personaje de tu equipo ya no lo puedes revivir de ninguna manera. Y no obstante con eso de cuidar la salud de tu equipo tienes que cuidar su salud mental. Así que eso lo pone un poquito más angustiante. Y pues el conocer las estrategias de combate para no perecer en el juego es súper importante. Ahora imagina o gradeas un personaje lo suficiente para patear enemigos y de la nada lo pierdes. Pues uno menos en tu equipo y eso hará que las cosas se tornen demasiado feas y frustrantes. Así que bueno la pregunta es ¿Ya lo jugaron chicos? Con el hashtag es que estaba cansado no es que sea manco lo prometo llega el juego de Neo. Que como sabemos su casa creadora Team Ninja como si los Ninja Gaiden no fueran lo suficientemente trabajosos de pasar. Le quiso entrar un poco a la fórmula de From Software en la jugabilidad que reta el gamer basándose en juegos existentes que contienen mucha epicidad. Pero dándole su propio toque. Y pues me preguntarán ¿Qué es lo que hace difícil? Y aquí es donde les comento que la estamina es lo que controla todo. Una vez que terminas la estamina game over para dar batalla porque tu cansancio no te dejará seguir golpeando y eso es una muerte casi segura. Lo más genial o lo que le da ese toque de versatilidad a este juego es que te da tres opciones para combatir desde un estilo rápido. Eso quiere decir que puedes atacar más veces pero cada golpe no es tan poderoso. El estilo equilibrado donde tus ataques no son tan rápidos son demasiado normales pero tiene un poco más de daño. Y el contundente que al igual que cuando algún personaje trae un mandable en cualquier juego. Sabes que por ende será muy lento el ataque pero poderoso. Así que nos da muy buenas opciones. Pero esto no termina aquí Gatunos Vortexianos porque llegar a los jefes nos trae retos también. Encontrándonos con trampas, con emboscadas y otros eventos que no nos van a poner fácil el llegar a finalizar esta aventura. Y seguimos con el hashtag habilidades. ¿Dónde dejé mis habilidades? No vamos a mentir que cuando supimos que el tío From Software estaba trabajando en algo más. Esperábamos algo parecido al Demon's Souls o al Dark Souls y la neta no nos defraudó. Dándonos el juego difícil que esta generación necesitaba. Así es, estoy hablando de Bloodborne. La casa de From Software nos entregó un juego que no solo nos vende la premisa de difícil sino que también nos entregó una historia genial. Con lugares más llenos de agresividad que nunca. Aquí nuestro mejor aliado va a ser utilizar sí o sí la habilidad de esquivar y ser rápidos. Más rápidos que los enemigos que en su mayoría son monstruosos. Y pues solo queda decir que los antecesores de Bloodborne nos enseñaron mucho a batallarle. Pero su estilo de juego era más bien algo lento. En este nos pone el plus de acostumbrarnos al movimiento más rápido de los enemigos. Y el que tomar decisiones en segundos es fundamental para sobrevivir. Los que lo jugaron no me dejarán mentir que sí es un juego un poco más rápido. Hashtag teganme todos los jefes a zap. Si eres un jugador que solo quiere pelear con un jefe tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta el cansancio. Sin duda este juego te va a gustar. Estoy hablando de Fury. Que siendo un juego indie la neta es muy entretenido y que pone a prueba tus habilidades. No te dejes llevar por su diseño sencillo porque oh boy la neta sí te va a poner muchos retos. Demasiados retos. Ya que no solo es darle golpes a los jefes hasta hacerlos morir. Sino que tienes que estar atento al modus de pelea de cada uno. Tienes que esquivar, pelear cuerpo a cuerpo, atacar y todo esto rápidamente. Sin duda es un juego que nos tocará pasar por prueba y error. Debido a que tiene algo de coreografía que tienes que aprender de cada voz. Quiero jugarlo. Ya quiero jugarlo. Toca hablar de hashtag que no soy un Dark Souls con bichitos adorables. Estoy hablando del mismísimo y hermoso Hollow Knight. Un juego que en particular me ha retado bastante y aunque le he batallado sigo intentando platinarlo. En este caso Team Cherry hizo un trabajo estupendo basándose en el tan conocido modo de juego Metroidvania. Su premisa es sencilla, saltar, esquivar, atacar y lo más importante tratar de no morir. Puede que te haga pensar que es un juego todo cute pero cuenta con un mapa muy extenso y lleno de enemigos y obstáculos que si te atacan lo suficiente te matarán y te quitarán el poco geo que recogiste. Pero, hey, si quieres volver a ver ese geo tienes que regresar al lugar en el cual perdiste la vida para volver a rescatarlo. ¿Pobreza? ¿Alguien dijo pobreza? Porque en este juego posiblemente si no eres tan bueno vas a estar sin geo todo el rato. Es un juego que no nos dice que hacer en específico, uno se guía con la esperanza de no encontrarse un enemigo que te haga pedazos de un solo ataque y es su encanto. El seguir adelante sin saber si vas por el camino correcto y poniéndote retos a cada rato y esto no es suficiente pues tiene una sección en la cual el modo buffrush se hace presente. Así que denle una checadita, de seguro les va a encantar, créanme, créanme que les va a encantar. Hashtag paciencia, ¿dónde dejé mi paciencia? Me gané una palma de oro con esa actuación. Dead Cells acaba con el poquito de paciencia que tenemos porque al parecer es un juego donde tendremos que batallarle para avanzar y la premisa es muy interesante. Todo ocurre en una mazmorra la cual cada que avanzas le van saliendo más espacios y se hace más grande el mapa. Lo que te hace preguntarte cuándo terminará esta pesadilla. Algo así como con Freddy Krueger, algo así. Pero hey, este juego es genial. Al puro estilo que recuerda Castlevania, iremos matando enemigos por doquier en un castillo que nunca deja de expandirse y con un visual muy retro que nos trae algunos recuerdos. La neta yo le entro. Sin duda es un juego del cual no nos aburriremos nunca ya que el ser lineal no es su cometido. ¿Quién quiere otro rock like si tiene este juego? ¿Quién? 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 Digan quién. Tenemos otra joyita de From Software otra vez. Y pues ya sabrán de qué juego se trata. Hashtag héroes de acción. Estoy hablando de Sekiro. Sí, el famoso Sekiro. Ese mismo. Para los que aún no han tenido el chance de jugar esta entrega, les quiero decir que solo tienes una opción. Pelear con Katana no hay más. Y por si fuera poco tenemos que ser bastante precisos para rellenar el sistema de postura que consiste en una barra que se va llenando cada vez que ataques y bloques de manera correcta al enemigo. Lo cual nos ayudará bastante para hacer que nuestros enemigos se tambalen y podamos encontrar ese espacio para atacarlos y tener la oportunidad de hacerles daño. Así que Vortexiano, si te la piensas dos veces en atacar en este juego no te servirá para avanzar. Tienes que tomar decisiones rápidamente y atacar lo más veloz que se pueda pero de manera precisa. La buena noticia en este juego, aparte de ser genial, es que aún tenemos el chance de subir nuestra fuerza y destreza pero adivinen qué. Solo se pueden obtener derrotando jefes. Sí, para subir todo eso necesitas ir matando jefes. De lo contrario, no vas a ver que avances mucho en fuerza y habilidades porque pues Katana pero sí, sí se puede chicos, sí se puede. Con el hashtag DM2tasas con extra azúcar y balas. Tugget no debe faltar en esta mención debido a que ya sabemos que es un juego difícil para algunos y una dinámica de aprendizaje de movimiento para otros. Y sí, sabemos que su apariencia de caricatura al mismo estilo de Walt Disney de los años 30's a veces nos hacía pensar que era un juego más infantil pero para muchos gamers de la nueva generación se ha convertido en un infierno. Lleno de enemigos que salen una y otra vez, los jefes con su coreografía para atacarnos de múltiples maneras, nosotros disparando y moviéndonos entre plataformas. La verdad nos hace recordar un poco la nostalgia de jugar alguna entrega de NES. Así que si te gustan los retos al puro estilo old school, aquí tienes tu juego difícil más no imposible. Ya por último para la mención número 13, el número de la suerte, tenemos hashtag running of that hill. Bueno, no tanto un montecito será más llegar a lo más alto de la montaña. Y de esto se trata Celeste, un juego donde el fin es llegar a lo más alto del monte celeste, nosotros siendo la pequeña Madeleine. Y créanme que le vamos a batallar en cada uno de los niveles para llegar a la cima, muriendo muchísimas veces, pero la neta no se siente tanto que sea un castigo ya que el tema nos lleva a poder terminar este juego. Y saben lo más genial de esto, que este juego funciona al más puro estilo de las fábulas, dejándonos un buen mensaje, el cual es no rendirnos. Lo cual la neta hace más disfrutable esta entrega a pesar de morir demasiadas veces, lo único que tenemos que hacer es ser demasiado precavidos en los movimientos y entender cómo debemos interactuar con el escenario para lograrlo. No es difícil, sí podemos lograrlo, sí, sí se puede. Y pues bueno gatones portaxianos, llegamos al final de las 13 menciones de juegos difíciles de esta generación, pero no me voy antes sin dejar mención de algunos más. Tenemos el Dark Souls 3, el The End is Night, que vendría siendo un hermano actualizado del Mid-Boy, Enter the Gonjon, un roguelike que nos hace sentir muy lentos y que al encontrar armas nuevas nos hace batallar demasiado porque es muy difícil que te salgan. The Sorge, futuro y máquinas al puro estilo de los Souls y por último pero no menos importante el Blasphemous, que sabemos que su estética es como de nostalgia absoluta siguiendo la línea de un juego por demás difícil. ¿Cuál de estas entregas ya jugaron? Y créanme que estoy consciente que faltan muchos más por poner aquí, pero si conocen algún juego que pueda entrar en esta categoría, déjenlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Esto es todo por mi parte, soy Dark Kitty y fue Geniaru estar aquí con ustedes. No se les olvide visitarme en el canal de YouTube, Geeky World y en mis redes sociales, PURSE y MEWS para ustedes. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao, chao!